Saludos y bienvenidos a La Semana, el espacio informativo de Antequera Televisión y Radio Torcal... ...en el que como siempre repasamos las noticias más importantes de Antequera y su comarca... ...en los últimos días, comenzamos. Ocho años han pasado desde la desaparición de Nuestra Señora del Torcal y la destrucción de su altar. Ahora el dueño del cortijo en el que se encontraba ha sido condenado a restituir la imagen... ...o a pagar un total de 15.730 euros según la sentencia. Ocho años han pasado desde la desaparición de Nuestra Señora del Torcal y la destrucción de su altar. ...una talla de la Virgen María colocada sobre una roca en la zona conocida como el Cortijo de los Navasos en Antequera... ...que ha sido venerada por cientos de fieles desde 1981. Hasta que en el año 2006 todo se truncó. Supuestamente por el dueño de dicho cortijo, quien ha sido condenado por la juez de primera instancia de instrucción... ...número 3 de Antequera, a restituir la imagen o al pago de 15.730 euros, según la sentencia a la que ha tenido acceso este medio. Durante años la imagen se instaló en una zona cercana a una propiedad privada. Pero con el traspaso por los terrenos a otras manos, en el año 2000, el nuevo dueño no simpatizaba con el trasiego de personas. Por lo que según describe la sentencia de fecha 6 de julio de 2010 del juzgado de lo penal número 6 de Malga... ...el propietario del cortijo se dirigió a una zona, conocida como Parájela de Riza... ...donde sobre un tajo se ubicaba una imagen que había sido colocada en dicho lugar... ...con la autorización del anterior propietario de la finca, y tras atarla la bajó de las piedras y se la llevó. Desde aquel día no apareció más que un resto de la cara de la Virgen y el borreco que la acompañan. Ahora el acusado tendrá que restituir in natura el conjunto escultórico formado por la Virgen del Torcal y el borrequito... ...y pagar las costas del proceso judicial. Así, según prosigue la sentencia, subsidiariamente, para el caso de no resultar posible restitución de la imagen... ...procede la condena a internizar a la viuda del imaginero. El abogado de los denunciantes, José Francisco Casau, recuerda que se desestimó el juicio por la vía penal... ...al no considerarse un delito contra los sentimientos, por no ser lugar de culto por la Iglesia... ...pero ahora tendrá que hacer frente a los daños materiales. Por su parte, los representantes de la Asociación de Vecinos de Jeva celebran la restitución de la imagen... ...afirmando que ahora la romería va a ser mucho más celebrada. El acusado, sin embargo, manifestó que no tiene previsto recurrir la sentencia... ...y que no sabe si restituirá la imagen o no. El abogado antequerano, Juan Manuel Rivera, director de la Asesoría Gerimar... ...ha recibido una indemnización por acoso telefónico y daños morales... ...tras denunciar a la entidad bancaria Citibank. Las insistentes llamadas de las compañías de telefonía móvil o de los bancos a sus clientes... ...o a aquellos que quieren convencer para que pasen a formar parte de sus usuarios... ...tienen los días contados. El precedente lo ha abierto un abogado antequerano. Y es que Juan Manuel Rivera, director de la Asesoría Gerimar... ...ha recibido una indemnización por acoso telefónico y daños morales... ...tras denunciar a la entidad bancaria Citibank. Rivera explica que la denuncia fue interpuesta tras recibir llamadas telefónicas... ...al principio diarias y después cada 20 minutos reclamando una deuda inexistente. Y es que a este abogado el banco le cargó en su cuenta un recibo de otra persona... ...cuyo importe reclamó en varias ocasiones sin obtener su dinero. Le siguieron llamando a su domicilio particular, al trabajo y a su teléfono móvil... ...a todas horas para reclamar el pago de la deuda que realmente correspondía a otra persona. Ahora, según la sentencia a la que ha tenido acceso esta radio... ...queda probado que Citibank, para reclamar una deuda inexistente... ...estuvo realizando llamadas al teléfono móvil y personal de Juan Manuel durante meses. Llamándolo incluso a horas nocturnas a su centro de trabajo... ...reclamando incluso el importe de la supuesta deuda a la empleada del hogar de Juan Manuel... ...y a los empleados del centro de trabajo, de modo que todos llegaron a pensar... ...que era humoroso y que no abonaba el pago de las deudas contraídas, según expone la sentencia. Tras denunciar los hechos, el juzgado de instrucción número uno de Antequera... ...ha dictado sentencia condenando a Citibank al pago de una multa de 400 euros... ...y a indemnizar a Juan Manuel Rivera por daños morales con mil euros. En este sentido, relata la sentencia la intimidación ejercida por el denunciante... ...tenía como fin que por él mismo se pagara una deuda que afirmaba ser inexistente... ...como efectivamente reconoció la propia demandada. Y continúa el fallo judicial que tanto en su lugar de trabajo como la propia empleada de su casa... ...conocieran aspectos de su vida íntima que no tenían que ser conocidos por nadie... ...con lo que se producen los daños morales. Rivera explica que las llamadas las hacían desde Colombia y el juzgado no pudo obtener... ...la lista de llamadas pero sin pudieron demostrar con su móvil que era Citibank. Anima además a quienes se han visto en su misma circunstancia a que denuncien. Dice la gente no se debe aguantar porque esto lo hacen muchas empresas. La gente a veces paga para que no le molesten más pero deben darse cuenta... ...que por ley no les pueden denunciar de este modo. Por su parte la entidad Citibank que no quiso realizar declaraciones a este diario... ...a través de las alegaciones escritas pidió disculpas al denunciante por las molestias causadas. Los vecinos del Pontón aún esperan las promesas de la Junta de Andalucía... ...de regularizar sus viviendas que se encuentran en una zona decretada por la propia administración... ...dentro del Plan Especial del Medio Físico en el año 1987. Los vecinos del Pontón aún esperan las promesas de la Junta de Andalucía... ...de regularizar sus viviendas que se encuentran en una zona decretada por la propia administración... ...dentro del Plan Especial del Medio Físico en el año 1987. Una protección especial que se plasmó años después de que se construyeran las casi 300 viviendas... ...que se encuentran afectadas por su situación de irregularidad... ...ahora estos vecinos lamentan que la regularización de sus casas... ...quede fuera de la modificación del artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la LOA... ...como bien informó la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano. Los vecinos de esta urbanización ubicada entre Valsequillo y el Anejo de Bobadilla... ...mediante su portavoz Jaime Martín... ...aseguran que llevan tiempo sin recibir noticias de la Junta de Andalucía... ...después de haberles prometido en numerosas ocasiones la regularización de sus viviendas. Así, no descartan manifestaciones en los próximos meses. De hecho, el próximo 7 de noviembre han convocado una asamblea extraordinaria... ...para informar sobre la situación actual y concretar un calendario de protestas... ...a una situación a la que se le suma otro agravante. Y es que, según informa el presidente de la Asociación de los Vecinos del Pontón... ...la Dirección General de Catastro está realizando la identificación de las parcelas... ...para comenzar a cobrarnos el IBI cuando no tenemos ningún tipo de servicio ni de derecho. De este modo, explicó Martín, según el Catastro recibirán una notificación... ...y tendrán 10 días para hacer una reclamación de las medidas que se hayan tomado. Además, lamentó que es una pena no tener dinero... ...porque en la misma situación en que están ellos... ...estaba la zona de la carretera de Córdoba, donde hay empresas potentes y ya se ha arreglado. Además, no hay intereses económicos, por eso no se soluciona esto. Así, el delegado de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Javier Carneros... ...recalcó que la zona del Pontón se encuentra en una zona de especial protección... ...por el tema agrícola que queda fuera de los parques naturales. Así, el delegado anunció que revisarán de nuevo lo que son las delimitaciones de los espacios protegidos. Este caso era un olivar especialmente protegido y habrá que estudiarlo, dice. Por su parte, el PP de Antequera presentará una moción en pleno de este mes de octubre... ...instando a la Junta a regularizar las viviendas del Pontón. La comida y los distintos eventos que se celebran anualmente por el Día de los Funcionarios... ...y Trabajadores del Ayuntamiento no se llevarán a cabo y se destinará a esta partida... ...de 5.300 euros a comida para la plataforma Antequera Solidaria. El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento Antequera, Ángel González... ...ha dado a conocer esta mañana los acuerdos aprobados en la Junta de Gobierno... ...celebrados hoy lunes 6 de octubre. Entre ellos destaca la decisión de no celebrar la comida y los distintos eventos... ...que anualmente se celebran por el Día de los Funcionarios y Trabajo del Ayuntamiento... ...y destinar esa partida de 5.309 euros para comida en la plataforma Antequera Solidaria. De esta manera, y tal y como ha destacado el portavoz, los trabajadores del consistorio... ...demuestran así su carácter solidario, por lo que es obligación del equipo de Gobierno... ...ponerlo en valor. En la Junta también se han aprobado la canalización del gas natural en distintas calles de la ciudad... ...como son la Calle del Rey y la Calle Empedrada, por lo que se hará de manera... ...que coincida con las obras que próximamente se realizarán en dicha vía. Durante la Junta se ha dado luz verde a la solicitud de la Diputación de Málaga... ...para la licencia de obra en la pista de pádel con que contará Bobadilla Estación... ...en su calle José Antonio Muñoz Roja... ...y cuyas obras comenzarán próximamente con un presupuesto de 21.634 euros. También en materia de obra y dentro del Plan de Rehabilitación de Vivienda... ...se ha aprobado una semana más otra obra de rehabilitación... ...en este caso por valor de 7.710 euros en Calle Granada. González ha destacado en este punto la gran apuesta que el Ayuntamiento de la ciudad... ...realiza en materia de vivienda... ...y ha destacado que ninguna otra Administración ha gastado dinero en vivienda en Antequera... ...más que el Ayuntamiento. Otro de los acuerdos a los que se ha llegado es la aprobación de la solicitud de reserva... ...del Salón del Ayuntamiento para la cuarta jornada de mediación... ...que tendrá lugar en la ciudad el próximo 24 de octubre... ...en horario de 9 a 2 y media de la tarde... ...así como la autorización de la marcha protesta... ...que los padres trinitarios efectuarán el próximo 12 de octubre... ...con el objetivo de denunciar los asesinatos que aún hoy existen... ...debido al hecho de profesar la fe católica. La Junta de Andalucía ha vuelto a poner en marcha el Programa de Educación Ambiental Aldea... ...que tiene como objetivo fomentar la concienciación de la comunidad educativa... ...en la conservación del medio ambiente. El Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Javier Carnero... ...ha informado hoy de la puesta en marcha por parte de la Junta de Andalucía... ...del Programa de Educación Ambiental Aldea... ...aldea que tiene como objetivo fomentar la concienciación e implicación... ...de la comunidad educativa en la conservación del medio ambiente. Javier Carnero ha informado en Antiquera que durante el curso escolar 2014-2015... ...se desarrollarán 10 campañas con las que se pretende acercar... ...la problemática medioambiental a las escuelas para afrontar los nuevos retos ambientales... ...a través de una serie de actividades y propuestas. Entre los programas que ofrece esta iniciativa destaca la Red Andaluza de Ecoescuelas... ...que tiene como finalidad la promoción del respeto ambiental... ...en la vida de los centros escolares... ...a través de actuaciones destinadas a la eficiencia energética... ...ahorro de agua o reciclaje, entre otras. Además, el programa Aldea engloba otras acciones didácticas... ...como la iniciativa Kioto Educa... ...que trabaja en torno al problema del cambio climático... ...Cuidemos la costa orientada a la conservación del litoral andaluz... ...Educaves, que promueve el estudio y la observación de las aves... ...Recapa Cicla, que tiene como objetivo prevenir la generación de residuos urbanos... ...y fomentar entre la población formas de consumo responsable... ...y crece con tu árbol, que trata de involucrar a los estudiantes... ...en las tareas de defensa, conservación y recuperación de los bosques... ...facilitando la plantación de árboles en zonas forestales... ...y en sus propios colegios. El pasado, y en eso consiste en las jornadas de hoy... ...pues hacer un poco de balance de todo el programa Aldea del año pasado... ...y preparar las actuaciones para este siguiente curso escolar... ...del propio programa, el año pasado en el territorio de Andalucía... ...fueron casi 400.000 alumnos los que participaron en el programa Aldea... ...en los distintos ámbitos que tiene... ...cerca de 35.000 docentes los que se implicaron de una manera directa... ...y casi 2.500 centros de toda Andalucía... ...lo cual da un balance de la envergadura de este programa... ...un programa dividido en distintas facetas... ...algunas que pueden ser más conocidas o más mediáticas... ...como es el Recapacipla, que es donde los centros educativos... ...bueno pues, organizan actividades cara al reciclaje... ...o implicar a los niños en el reciclaje, a los alumnos... ...y realizar actividades mediante ese reciclaje... ...o luego actividades mucho más, podríamos decir, ambiciosas... ...como es la implicación de los parques nacionales... ...de los dos parques nacionales que hay en Andalucía... ...tanto el de Sierra Nevada como el de Doñana... ...dentro de la educación ambiental... ...y los centros que participan, bueno pues con visitas... ...a esos parques y que los niños vivan el medioambiente... ...en todos sus aspectos y desde el inicio". A estos hay que sumar jardines botánicos y micológico... ...donde se ofrece a la comunidad educativa... ...la posibilidad de acercarse al patrimonio vegetal andaluz... ...la inscripción para participar en todos estos programas... ...se realiza a través del sistema de gestión Seneca... ...de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte... ...además de estas iniciativas durante el curso escolar... ...se desarrollarán también las campañas... ...La Naturaleza y Tú, Espacio Natural de Doñana... ...y Espacio Natural de Sierra Nevada. La primera de estas iniciativas tiene como objetivo... ...acercar a los más jóvenes los espacios naturales de Andalucía... ...mientras que las otras dos están dirigidas a centros educativos... ...de los municipios de sus respectivas comarcas. El pasado curso participaron en el programa ALDEA... ...promovido por las Consejerías de Educación, Cultura y Deporte... ...y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio... ...un total de 379.294 alumnos... ...y 34.079 profesores de 2.444 centros educativos. Dependiendo de la parte, como os he dicho... ...el programa consta de siete partes fundamentales... ...Recapacipla se va desarrollando durante todo el curso escolar... ...los colegios que se acogen a esa parte del programa... ...pues ellos tienen una serie de profesorados... ...que está implicado totalmente en eso... ...y una serie de clases, las clases que así lo deciden... ...y ese por ejemplo es un desarrollo durante todo el curso escolar. Hay otro tipo de programas o de actuaciones... ...cuyas actuaciones son meramente puntuales o momentáneas... ...dentro del programa ALDEA pues está... ...de ecoescuelas por ejemplo... ...que es la conservación de huertos dentro de los propios centros... ...como he dicho, todo el tema de los parques nacionales... ...incluso los jardines botánicos... ...es decir, la colaboración de los centros escolares... ...con la red de jardines botánicos de Andalucía... ...y esos son programas más puntuales... ...programas para todo el curso fundamentalmente recapacibles". Y en Cultura esta semana se ha presentado... ...la decimoctava edición del Certamen Nacional de Pintura... ...Ciudad de Antequera... ...que organiza la comunidad de propietarios... ...del Polígono Industrial de la Ciudad... ...en colaboración con el Ayuntamiento. El alcalde de Antequera, Manuel Barrón... ...la teniente de alcalde, delegada de Cultura... ...Festecos y Comunicación, Ana Cebrián... ...y el presidente de la comunidad de propietarios... ...del Polígono Industrial de Antequera, Antonio Carmona... ...han presentado en la mañana de hoy... ...la decimoctava edición del Certamen Nacional de Pintura... ...Ciudad de Antequera... ...que organiza dicha asociación empresarial... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera. Barrón ha destacado la importancia que ha conseguido... ...adquirir el certamen dada su caridad... ...y el gran número de obras que se presentan a concurso. El municipio ha afirmado que este certamen... ...le da prestigio a Antequera... ...y supone una gran oportunidad para conocer... ...a un importantísimo elenco... ...de artistas procedentes de toda España. Por su parte la responsable municipal de Cultura... ...ha felicitado a la comunidad de propietarios... ...por la organización de este concurso... ...que hace que Antequera esté... ...en las principales páginas webs de Arte de España. ...contribuirá al mayor valor de las obras expuestas... ...por ello debemos agradecer... ...agradecerles esta magnífica y desinteresada labor. Este certamen de pintura... ...ya he resaltado el éxito del año pasado... ...y las novedades son que las bases de certamen... ...bueno, novedades... ...las bases de certamen son prácticamente iguales... ...las se publicarán en páginas de... ...las novedades es que se publican... ...en páginas de arte en internet... ...como son Arte Contexto... ...Más de Arte o Arte Informado... ...todo esto ha colaborado magníficamente... ...nuestro miembro del jurado José Medina Garriotti. Asimismo como todos los años... ...también se publicarán en www.antequeravirtual.com. La recesión de las obras se llevará a cabo... ...en la misma sala de exposiciones... ...del Centro de Unicaja de Cultura de Antequera... ...en calle Cantarero número 2... ...del 24 de noviembre al 28 del mismo mes... ...en horario de 10 a 14. Entre los proyectos en los que ya trabaja... ...el Ayuntamiento de Antequera... ...está la futura pinacoteca que se habilitará... ...en los bajos del edificio del antiguo Hospital de San Juan de Dios... ...donde se expondrán de manera rotativa... ...el más de medio centenar de obras... ...con las que cuenta la comunidad de propietarios... ...del Polígono Industrial de Antequera. Barón ha añadido que se desarrollará a principios del próximo año... ...y que contará con presupuesto municipal. De otro lado, Carmona ha mostrado su ilusión por el proyecto expositivo... ...y ha explicado que este año de nuevo el escenario elegido... ...para la exposición de las obras... ...será el Centro Unicaja de Cultura de Calle Cantareros. En este 2014 se mantienen los premios establecidos... ...en la edición anterior, además del primer premio de 5.000 euros... ...habrá otros dos económicos para el segundo... ...y tercer clasificado de 2.000 y 1.000 euros respectivamente... ...así como placas conmemorativas... ...para el cuarto y quinto clasificado... ...volviendo a ser la temática elegida... ...para la presentación de obras, paisajes, lugares... ...y rincones de Andalucía en técnica libre. ...el puerto de Málaga, que la verdad es que fue... ...todo un espectáculo de obra... ...porque el realismo era sobrecogedor. Yo decir, pues que este concurso... ...no solamente hace que Antequera... ...este, pues las principales páginas web... ...informaciones de arte a nivel nacional... ...sino que también de Antequera salen... ...pues artistas que han participado en este certamen... ...y que siguen teniendo éxito fuera de aquí. Yo deciros que hace unos días, pues conocía... ...que Javier Calleja, que fue el ganador... ...creo, si no me equivoco y si no que me corrija Antonio... ...del certamen de 2012... ...pues ha sido también, ha ganado, ha tenido el primer puesto... ...en el concurso internacional de arte contemporáneo de Barcelona... ...y la verdad es que, bueno, pues eso nos hace sentir orgullosos... ...de las obras que vienen... ...y de las obras con las que cuenta la Pinacoteca... ...tenemos una obra de Javier Calleja... ...y bueno, pues la verdad es que es toda una satisfacción". El Ayuntamiento de Antequera sigue colaborando con mil euros... ...como galardón especial a la difusión cultural... ...dentro del premio establecido a la obra ganadora del concurso. La entrega de premios y la paralela exposición... ...con las obras participantes... ...tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...en el Centro Unicaja de Cultura. Y hasta aquí el de paso informativo... ...de las noticias más importantes... ...de Antequera y su comarca en los últimos días... ...sean felices y hasta la semana que viene.